A Córdoba la construimos todos los días. En Río Tercero, el gobernador Juan Schiaretti inauguró la pavimentación de las calles Catamarca y Amado Nervo, obra que facilita el acceso al nuevo hospital Brigadier General Juan Bautista Bustos. También quedó habilitado el helipuerto para vuelos sanitarios, ubicado en las instalaciones del mismo hospital. Además, Schiaretti anunció la construcción de un polideportivo social en el marco del programa 100 Polideportivos Sociales que está en marcha. Más obras para mejorar la calidad de vida de los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.